de la tarde en el gobierno de la tarde y comentario a Abel Guzmán. Gracias Susana, amigos, colegas del gobierno de la tarde. Hoy voy a centrarme en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados. Tiene, como siempre, últimamente está creando mucha controversia. Y señores, fue aprobada en primera lectura el proyecto de ley de vacunas. Ahí se está con un tema controversial que es la obligatoriedad de vacunarse o no contra el COVID-19. Y esto está centrando, agretando las discusiones. Primera lectura, todavía eso se va a una segunda. Tiene que discutirse mucho más, algunas modificaciones que le puedan hacer. Pero el punto es, esa ley de vacunas, ¿qué puede aportarnos fuera de la coyuntura del COVID-19? Pensando a futuro, un mundo que va a vivir de mutaciones, de virus, de pandemias inesperadas. El país no puede estar fuera de organismos previsores. Además, esa prueba que le están pidiendo de antígenos, PCR para usted viajar, ¿eso qué te quiere decir? Eso es la obligatoriedad de no tener COVID o estar preparado, vacunado para poder viajar. Entonces, en muchos países ya, tarjetas de vacunación van a exigir, van a exigir una cuarentena. Entonces, usted toma, pone en la balanza, ¿qué le conviene más? Vacunarse y evitarse. Tratar de evitarse esos problemas. No tiene que andar con un pasaporte de vacunas o una tarjeta. Anda con su tarjeta, pero no tiene que estar haciéndose pruebas. O va sin el miedo de que salga positivo y se le caiga el viaje. En fin, es una discusión interesante a nivel jurídico de los derechos. El derecho a no vacunarse, el derecho a no introducir nada en su cuerpo. Hay mucha gente que está, con razones o no, indicando que estos son operativos para... Muchas vacunas de esas son lo que están probando la gente como conejillo de India, señores. Son cuatro fases que agota cada vacuna de esas. La prueba de las fases, hace rato que la han agotado. Si usted quiere hablar de conejillo de India. Pero más allá de la discusión jurídica, yo quiero que nos centremos en lo que nos beneficia. Ese proyecto de ley, ese proyecto aprobado hoy de vacunas, crearía el Consejo Nacional de Prácticas e Inmunizaciones, presidido por el Consejo, por el Ministro de Salud Pública. Eso es más allá del COVID. Es para que aquí no haya escasez inmediatamente, fuera del COVAX, que ha sido un fracaso, un fiasco, el COVAX, el mecanismo de las Naciones Unidas. Ahora es que Biden dice que van a poder darle 60 millones de vacunas y después 100 más de la AstraZeneca, que a ellos le va a sobrar este año. Entonces, un Consejo, un COVAX que dependa, ONU, OMS, que dependa de la voluntad de uno o dos gobiernos, es un fracaso. Entonces, ¿qué se buscaría con esta ley de vacunas? Ahí usted puede también participar en que la OPS, OMS, forme parte de ese Consejo de Prácticas de Inmunización. Y usted está dentro de todos esos países que van a tener privilegios en vacunas, en ensayos, y de las primeras que van saliendo, pues estaría en el país en primera línea. La República Dominicana ya estuvo presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos que estar en todos los organismos en primera línea. Y esa, con ese marco legal que es, no es aquí que están haciendo, ni que están improvisando. Está ya en varios países, Guatemala, otros países de Latinoamérica, están aprobando ley de vacunas para entrar en esos mecanismos de defensa, de estar en primera línea y de poder también, ¿por qué no?, hacer acuerdos con los laboratorios y tener la patente de desarrollar las vacunas. Aquí, fíjense cómo muchos países, ni siquiera el privilegio que ha tenido la República Dominicana, gracias a también al acuerdo comercial diplomático con China, que estamos en los primeros países de la vacunación y se prevé que este año, pues, habrá una gran apertura, unos meses de la República Dominicana. Llegan dos millones hoy, pero hay la información de que va a venir un lote grande el mes que viene, de la misma Sinovac. Eso va a ir sellando, sellando el plan, las fases de vacunación. ¿Qué se va a traducir esto? Bueno, que se va a acabar el relajo, la puja por la apertura o no del país, pero tiene que haber conciencia del ciudadano, que no haya que aprobar una ley para que usted mande a su gente y vaya usted mismo y aprovechen los centros de vacunación, se van a ir ampliando. Hasta en la Cámara de Diputados va a haber un centro ahora de vacunación. Hay un diputado que gritó que lo están discriminando, el diputado Amado Díaz, dice que lo tenían empaquetado en las sesiones, que ellos se han enfermado mucho, es cierto, es cierto, merecen. La verdad que han trabajado, yo cubrí muchas de esas sesiones en la pandemia, los diputados y legisladores se han fajado con esos estados de emergencia y en medio de una campaña, mucha lucha política, la verdad que se han fajado, como nunca los amigos diputados y senadores, y merecen ya, verdad, tener su centro de vacunación. Ahora que se va a abrir, gracias a Dios, parece que todo indica que a partir del lunes, a toda la población en general, para que cada día menos vidas estén en riesgo y menos vidas es importante, de gente de todas las edades se pierda y hay una apertura, una reintegración del país, que no tenga que estar el colegio médico, sé que el colegio médico quiere que cierren todo para los médicos tener menos trabajo, estamos de acuerdo con que Eduardo defienda su gremio, pero también todo el país necesita dinamizarse y aprovechar como están estas fases de vacunación, darle apertura a la gran mayoría de los sectores. ¿Qué hay que corregir? Bueno, lo de los teteos y la locura que hay en muchas discotecas, si hay que tomar medidas, si están violando los toques de queda, hay que tomar las medidas, pero no se puede estar echando hacia atrás porque el colegio médico no quiere que abran las escuelas, no quieren que abran universidades, nada. Entonces, si estamos avanzando en la vacunación, esa medida de la PCR en su momento tendrán que evaluarla, si subirla a dos, a tres, porque también hubo relajo aquí con las PCR, eso nos lo comentan los médicos, aquí para ir a un almuerzo familiar, una PCR, para ir a una fiesta, una playa, una piscina, una PCR, descubriendo el estado dominicano, cuatro mil pesos, para una boda, una PCR, ahí tú vas con una receta y una PCR gratis, gente necesitándola. Entonces se volvió un relajo en un punto, pero yo no creo que se tenga que ir ni en lo extremo, ni siquiera abrirla totalmente, pero podría considerarse esa medida y aumentarla a dos o tres, dependiendo, ¿verdad?, de cómo vayan los casos. Pero creo que esa ley de vacunas, antes que caerle arriba debemos aprovecharla con un mecanismo de salvaguarda para que el país esté en primera línea ahí en estos planes de vacunación y las mutaciones que vienen, porque con la mutación que hay de Sudáfrica, de Brasil y otras, va a haber que hacer nuevas vacunas, va a haber que hacerle, agregarle más refuerzos a la misma Pfizer, la misma Sinovac y vendrán modificaciones. La vacuna es hoy un producto en evolución, todo el tiempo va a permanecer en evolución. Fíjate como hay gente también acabando que la vacuna es china, ¿no? Bueno, ahí está el caso de Chile, Chile del 80% de su vacunación, país más exitoso de América Latina en vacunación, está dependiendo de la Sinovac y ¿qué le ha dado el resultado a Chile? El 89% de eficacia de la Sinovac para el entrenamiento. Y un 80% que te evita ir a UCI. El 80% te evita la muerte, el 89% te evita ir a cuidados intensivos, según el estudio de millones de chilenos vacunados con la Sinovac. Adelante todos a vacunarnos sin tener ese miedo, ese problema de la vacunación. Quiero cerrar ya diciendo que fue aprobada las ternas, se redujeron de dos a tres las ternas para el defensor del pueblo. Hay una serie ahí también de adjuntos, dentro de ellos pues se aprobó aquí la primera ternas para adjuntos a Aneticia Martich Mateo, Migdalia Antonia Brown Isaac, María Inmaculada Ramos Abreu. Y la otra ternas de adjuntos, Darío Antonio Nin, Miguel Berroa Natera, Altagracia, María Altagracia Batista Mejía. Bueno, y eso va entonces para el Senado y ahí veremos cómo se bate el cobre con Fidel Santana, Henry Meran y Pablo Ulloa para defensor del pueblo. Y ahí la puja de que no sea un dirigente político. Así que suerte para Pablo Ulloa, que tiene 97 de puntuación. ¿Qué es, Vicky? ¿Qué es, Vicky?